Hola amantes de los Transformers Es su amigote Aries W83 Aquí con otra evaluación De un Transformer Esta vez es Transformers Breacher De la línea Hunt for the Decepticons De la película Transformers Ahora bien Le voy a dar un extra bonus Y le voy a leer Su historieta ¿Realmente? Si Pues aquí dice Breacher Se ha juntado Con su amigo Seaspray Breacher le encanta Venir Crashing Le gusta venir Por el agua Le gusta salir del agua Para darle un nasty Darle un shock Una sorpresa A Crankstar Que es otro juguete Que están vendiendo El Decepticon Era un idiota Para pensar Que él Podría Esconderse En una Isla Remoto En La costa De Africana Este Breacher Es tan Es tan cómodo Como Estando En el mar Como en la tierra That was bad La fuerza Ocho Inteligencia Cinco Velocidad Cinco Estamina Ocho Rango Tres Valor Siete Fire Blast Que es Como La fuerza De disparar Seis Y su Skill Su Conocimiento A esas Cinco Donde Compre Este Juguete El primero Que tengo Aquí Lo compre En una Tienda En Nueva York Llamado Forbidden Planet Que esta En Near Union Square Esta Cerca del Parque Union Square Lo compre Como Por Alrededor De Once Quince Once Catorce Dólares Por ahi Porque No lo estaba Encontrando En ninguna Otra Tienda Por el Tiempo Por rato Y Me gusta El diseño Me gusta El color Azul Me gusta El diseño De la Cabeza Me gusta El diseño Del modo En vehículo Y Me gusta Todo Es un Excelente Juguete Ahora Bien Otro De los Motivos Que lo Compre Para ponerlo En mi Show Mi Show Que Lo Voy a hacer Antes De que Termine El Año Aunque El El Personaje Para La Línea Es un Hombre Es un Varón Lo Voy a Convertir En una Mujer Voy a Usar Mi Gundam Marker Para Poner Muchas Cosas Rosadas Como Flores Y Enlaces Y Caballitos No Mentira Que Asesorios Tiene La Unica Cosa Que Viene Con Con Breacher Es Este Cañón Que Se Puede Conectar Aquí En el Empaque Como Ves Lo Tiene Conectado Ahí En La Mano Puedes Conectarlo Donde Quiera Que Hay Varas Aquí Para Tirar Wow Quien Se Tiro Un Peo No Fui Yo También Acá Pero Me Gusta Más Tenerlo Aquí Porque Me Recuerda Mucho Al Cañón De Megatron Que Esta No En La Mano De Robó Sino En En El Antemano Ahora Bien Estoy Haciendo Este Video En Dos Idiomas En Inglés Y Español Ya Grabe La Parte En Inglés Y Voy Hacer La Transformación Para Los Dos Videos Que Vamos A Ver Como Sabe Esto Lo 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 mmmm mmmm ¡Vamos! 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 Muy bien! Ya transformé la figura como vehículo es un vehículo muy compacto muy bonito el cañón sube arriba y abajo así y gira 360 grados y también como vehículo muy bien pero una de las mayores razones que deberías comprar este juguete puedes poner a Breacher atrás y en sus misiones los dos pueden rodar ella se puede descargar así a a pelear con los villanos puedes ponerlo como quieras que que quieres entonces si spray tiene una puertecita aquí pero no sube hacia arriba nada más hacia abajo ahora bien como con todos los juguetes que yo hago evaluaciones siempre siempre digo si lo puedes encontrar barato cómpralo este es uno de esos juguetes pero es tan bueno que si si lo encuentras por como 10 dólares americanos eso está bien aunque aunque si yo lo pudiera encontrar por más barato como por 5 dólares tendría mucho más de este juguete haría un ejército ahí pero es un buen juguete y si tiene sea spray es una buena adición a su colección en ese es Aries W83 gracias por ver mi review y los veré luego chao